Ya se estrenó el capítulo Ani Maestro de la tercera temporada de Miraculous Ladybug, es por eso que hoy te mostraré curiosidades, secretos y errores que no vistes en este nuevo episodio. Si quieres que te mande saludos al final del video y ser una de las personas afortunadas de que muchas personas lo vean, simplemente solo tienes que suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y brindarme todo tu apoyo. Curiosidades 1. Es el tercer episodio en donde un personaje en la serie está basado en alguien de la vida real, como fue el caso del creador de la serie Thomas Astro. 2. Al inicio del episodio veremos el tráiler de la película de Ladybug y Cat Noir, que curiosamente esta en realidad fue la primera versión de Miraculous Ladybug que tenía planeado ser un anime. 3. Por primera vez en toda la serie Chloe se da cuenta que Marinette está enamorada de Adrien. 4. Se revela que tanto Adrien como Gabriela Greste saben hablar japonés. 5. Varios de los personajes que se transforman en maestro hacen referencias a personajes famosos, como por ejemplo a Goku cuando lanza un Kamehameha, a Ryu por su ropa, a Mickey Mouse por la voz y la apariencia similar, Godzilla, Mazinger Z, Sailor Moon y Go Princess Precure. 6. También miraremos a Majestia, que por si no recuerdas ella apareció en la primera temporada de la serie. 7. Esta es la primera vez que el amuleto encantado convoca un mismo objeto que anteriormente ya lo había hecho, como fue el caso de una cámara en el episodio reflecta de la primera temporada. 8. Se descubre que Chloe sabe de la gran amistad que tiene Adrien con Kagami, además de que la desprecia. 9. Algo interesante es que vimos a Marinette con un nuevo peinado y ropa, sin embargo parece que esto no afecta en nada cuando ella se transforma en Ladybug. 10. Este cuenta como el tercer episodio en donde Hawk Moth se destransforma como Gabriel antes de que derrotaran al villano akumatizado. 11. Esta es la primera vez en toda la serie que Marinette hace equipo con Chloe mientras no son superhéroes. 12. También esta es la quinta vez que Plaga no aparece en un episodio. Errores. 1. Cuando Jagged Stone está hablando con Thomas Zastrock, en unos segundos veremos que sus gafas se ponen de color blanco. Bueno, eso ha sido todo. Le quiero mandar un gran saludo para Ya sabes que si quieres que te mande saludos, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y brindarme todo tu apoyo. Recuerden que los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.